El próximo martes 4 de diciembre los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli deberán comparecer ante los tribunales de Miami. Según informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los hijos del ex presidente ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos porque sus visas fueron revocadas desde el 2017 cuando han estado desde ese tiempo ilegalmente en el país. Los hijos del ex presidente son solicitados por la Fiscalía Especial Anticorrupción para que comparezcan por el caso de sobornos por Odebrecht en Panamá y por el caso Blue Apple. Los hermanos Martinelli están detenidos en el Centro de Procesamientos Crown de Miami.